Guantanamera, Guajira, Guantanamera Daimara, bienvenida a Perú, bienvenida a la Liga Nacional Esta es, me parece, tu primera experiencia fuera de Cuba en un torneo así de clubes ¿Cuál es tu primera sensación? O sea, ¿cómo te sientes? Gracias, primeramente, por la bienvenida Y sí, es mi primera experiencia jugando fuera de mi país con otros equipos Estoy acostumbrada siempre a jugar con Cuba, con mi equipo Y me siento, no sé, primeramente me siento, vaya, no sé explicar Pero es muy bueno porque esto nos ayuda mucho a todas las jugadoras que hemos salido a jugar fuera Porque el juego da mucha experiencia Y es bueno para después llegar a nuestro patio y poder ayudar a nuestro equipo Porque aquí aprendemos varias cosas y ayudamos también al equipo que nos corresponde En mi caso, al Juan Cacallao, que queremos que el equipo salga adelante y llegar a las finales ¿Cómo surgió esta oportunidad de venir a Perú? O sea, ¿cómo surgió la idea de venir a jugar esta liga y jugar por Hans? Bueno, ya en nuestro país, anteriormente, en otros tiempos, se jugaba en clubes en otros países Pero eso se había suspendido y nuevamente dieron la oportunidad a la jugadora cubana de poder ir a jugar a otros países Y especialmente el club de Hansa fue a Cuba preguntando por jugadora y me escogieron y así, por eso estoy aquí El profesor Juan Gala es un entrenador, bueno, me lo dijo, él te conoce desde muy chica y dice que, bueno, que está muy contento con tu llegada ¿Qué nos puedes decir de él, del trabajo? ¿Cuánto lo conoces? Él ha sido mi entrenador, yo entré al equipo nacional como tal en el 2010 Y en ese mismo año fue que entró el profesor Gala y desde el 2010 hasta el 2014, que ya fue que él terminó su trabajo con nosotros Estuve, fui atleta de él y lo conozco por eso Y para mí bastante, muy bueno, un entrenador muy exigente Y lo que hay que hacer es cumplir con lo que él te diga, que es lo que debe hacer un atleta ¿Qué esperas que te va a decir? Porque tú en Cuba juegas de central, pero acá se rumorea mucho que vas a estar por alguna de las esquinas No sé, ¿qué te ha podido conversar? Él me ha dicho que lo mismo puedo jugar de central, que de auxiliar como mejor le sea a mi equipo y como más pueda ayudar Y donde me pongan trataré de hacerlo bien, que a mí me gusta el bolígol, en cualquier posición lo haré Perfecto, para terminar y ya que puedas continuar, San Martín es el rival Sé que recién has llegado, aún no lo conoces mucho, pero no sé si has escuchado de él que es el bicampeón y el campeón defensor Es un equipo donde juegan jugadoras como Ángela Leyva, que la conoces mucho, dirigido por un español ¿Qué puedes decirme de ese rival que se les viene? Bueno, hasta ahora me han dicho que San Martín es el actual campeón de esta liga Y lo único que tengo que decir es que San Martín que se prepara, que nosotros vamos para arriba y a jugar